En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborreces mi amor Si tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme, no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y por qué ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor Amor, amor Para Yuli, Yami Saludos especiales, ese amor En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborreces mi amor Si tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme, no Porque no hay quien te quiera como el amor de ayer Porque no hay quien te quiera como yo Ay, amor mío Saludos Maira Los carnales, Carla y su esposo Quiero, Inés Y su galán con cariño Mi hombre, guapo aquí Y en especial Para Katie Beresma De parte de su primo El Pogas Que la quiere mucho Chino, gózala Ahí quedó la canción de ese amor Y seguimos adelante Con más melodías Especialmente para Pájaro Yuli De La Evolución Con mucho cariño para ellos Y también De Pal Brandon y Jorge Chapis De San Berna Michael y toda la raza De Santa Cruz Colombia Ahí están, claro que sí Dígame Para Felipe y Patricia Amande Amores de Mayo Hoy que me encuentro solo y tan triste ¿Sale? Amores de Mayo Órale, vamos a comprenderle ahí al amigo para que baile Dígame ¿Para qué? Los amigos desde la Campana Colombia Que nos acompañan, claro que sí Un saludo cordial para ellos Órale La Indepe Colombia por allá Un saludo a la Campana De la raza presente Topo Chico El Topo Ándale La 20 de Noviembre La Evolución Aquí presentes también acá Los buenos amigos La raza de Juárez Saludo cordial Guadalupe Dale, compadito Dice así Vamos Hoy que me encuentro solo y tan triste Hoy que me encuentro solo y tan triste Besando en una rosa tan bella Yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tú eras la dueña Yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tú eras la dueña Yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tú eras la dueña Como eres una rosa tan bella Como eres una rosa tan bella Yo recuerdo lo que me dijiste No quiero que más tarde, Mauricio Que de mi corazón tú te olvides No quiero que más tarde, mi cacho De mi corazón tú te olvides No quiero que más tarde, morena Que de mi corazón tú te olvides Vaya que sabor Mira que sabor El viento lleva las blancas nubes El viento lleva las blancas nubes Para que te alumbre las estrellas Y a mi pecho le traes perfume De tus amores mayores tan bella Y a mi pecho le traes perfume De tus amores mayores tan bella Y a mi pecho le traes perfume De tus amores mayores tan bella Bueno y Jorge Salazar Y los bandos locos Y los pollo de los pollo de la Itepe Ahí en la privada Vaya que sabor Ahí quedó Amores de Mayo para ustedes Gracias, gracias por estos aplausos Saludos muy precisamente para la raza de los chavos De la esencia De la esencia vallenata Un saludo muy precisamente para ellos Sí, claro que sí También una felicitación Dígame Saludos para la Campana Colombia Claro que sí También un saludo para Para Katie Bedema Que cumple 18 años también Para Jorge que cumple 35 De parte de su primo Y amigo que las acompañan Que los quiere mucho Claro que sí Ahí están los saludos Los compañeros Claro que sí En la del Topo Colombia Brandon y toda su racita presente Ahí nos acompañan Claro que sí Todo acabará Ahorita que venga Cata Les va a cantar esas Cuando digas que te vas Y te re 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 Esa es, más o menos Yo no me la sé Deja que vengan los reyes Ahorita Y le va a cantar Esa todo acabará Dice Yo canto puras Yo canto puras De hace 700 años Como esta que sigue Y dice así Marito Ay, quisiera estar junto a ti Ay, quisiera estar junto a ti Para besar esos labios frescos Mujer para decirte a ti Que desde que nací te pertenezco Mujer para decirte a ti Que desde que nací te pertenezco Mujer para decirte a ti Que desde que nací te pertenezco Ay, hombre Ay, hombre En la campana de Colombia Como la goza La indepe Aquí en Juárez Saludos La evolución Con mucho aprecio Ay, hombre Comparadito Caguaba Que dijimos ¡Quillón, hombre! Oye, hey Fernández, Fernández, Raúl Con mucho aprecio Cabrón Va pa' qué Oye, Isabel Con cariño Todavía tengo presente Todavía tengo presente Cuando se declaré, mi amor Nunca separarnos tú y yo Y juramos Nunca separarnos tú y yo Y juramos Santa Anabuel Nunca separarnos tú y yo Saludos para Jessy Y el check De la Crispín de Viño Saludos especiales En la mesa Cinco mil quinientos quince ¡Vaya! ¡Huy! 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 Oye, Sonia Con mucho aprecio Para mí fue una pesadilla Para mí fue una pesadilla Sin tu amor Que el mío se olvidó Y dejaste mi alma herida Y envuelta en el fango quedó Y dejaste mi alma herida Y envuelta en el fango quedó Y dejaste mi alma herida Y envuelta en el fango quedó Oye, Chino El tigre mayor presente ¡Ayón! Saludos cordial En la Izepe, Campano, Colombia Y... Anexos Oye, flaca Solo tú sabes La historia de mi vida ¡Ay! Oye, Cacho Silva Solo tú sabes La historia de mi vida ¡Ay! ¡Fueve! ¡Fueve los albosos! ¡Ay! ¡Ay, amor! Gracias Con mucho cariño para ustedes Claro que sí Ahí está A ver los saluditos por aquí, Cacho ¿Qué dices de ahí los saludos? ¿Dices por aquí? Un saludo especial por ahí ¿Para quién? Para Sonia Que aquí es la canción de ella Con mucho gusto Por eso por hacer por ahí La canción de ella Para la raza del Topo Chico Para los Flexis Efren Raúl Y Hernando por ahí especialmente Te tocó la ñapa ¡Bórale! Una cumpita para que vaya ¿Chino de la 20 de enero? A ver, dígame La raza de la 57 Colombia 57 Colombia Ya llegó la banda loca Tara-ta-ta-pa-pa-pa Para-pa-pa-pa Para-pa-pa-pa-pa-pa Tarararara Tarararara Esos los del Topo También la van a bailar Y llegó también La raza de la campana La campana Colombia En la evolución Lo quieren ya bailar Y todos los dan Lo quieren cotorrear Pa-pa-pa Ajá, es todo ¡Bórale! Para la esencia vallenata Aquí presente También es por ahorita El Topo Colombia Por ahí para Ale Para Ari Para Vero y Nancy De Colombia Por ahí que es la canción de ella Y que es la canción por ahí De Marisol también Con mucho gusto ¿Como yo creo que sí? Sí, ahorita Ahorita lo tocamos Para usted ¡Bórale! Saludos para la jornalcita ¡Vámonos! ¡Sí! Sigue bailando ¡Vamos, vamos! ¡Levantate María! ¡Prende la vela! ¡Levantate María! ¡Prende la vela! ¡Mira cómo corre Por la carretera! ¡Mira cómo corre Por la carretera! Y somos los reyes Que van de cadera Y somos los reyes Que van de cadera ¡Mira cómo corre Por la carretera! ¡Mira cómo corre Por la carretera! ¡Vámonos! ¡Y cómo la baila Y cómo la goza Toda la racita presente ¡Huepa! 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 Y la esencia Avayanata Ahí presente ¡Huepa! ¡Huepa! Levantate María, prende la vela Levantate María, prende la vela Mira como corre por la carretera Mira como corre por la carretera Y somos los reyes que van de carrera Y somos los reyes que van de carrera Mira como corre por la carretera Mira como corre por la carretera Oye profe, como es la cosa De la Indepe Colombia te saluda En el topo, aquí en la campana Colombia De la Indepe y toda la raza presente ¿Dónde están las razas de Juárez? ¡Vámonos! 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 ¡La raza de Guadalupe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y así, y Chac, de la Crispín de Viño Un solo especial ¡Claro! Levantate María, prende la vela Levantate María, prende la vela Mira como corre por la carretera Mira como corre por la carretera Y somos los reyes que van de carrera Y somos los reyes que van de carrera Mira como corre por la carretera Mira como corre por la carretera Saludos para Maricela Leos Felicidades a Maricela que cumple hoy En 24 años, en 24 de diciembre cumple años Saludos para ella, con mucha presa Y especialmente para Carina, Jaime, Hachi, Millan, Alan, Dianali, Grisa Y todo el lance del modular, con cariño Vámonos Oye, Frey, Siga, Siga, Jumez Oye, China, goza la cumbia Son Toño Peña y sus timales Sus congas, sabrosos, sabrosos ¡Vámonos! Levántate María, gracias por eso, ¿sí? Pero especialmente para la raza de la Crispín Treviño Por aquí presentes en la Mesa 1, solo especial por ahí Para Ale, para Ari, para Vero, por ahí Nancy Que nos acompañe por ahí de la Comunidad de Alconquista Por ahí, que en la canción de Marisol Ahorita con mucho gusto vamos a comprar por ahí, creo que sí Para Chino y Mare, por ahí, que en la canción de la Cumbia de la Paloma Con mucho gusto vamos a comprecer, creo que sí Claro que sí, vamos a comprecer aquí al amigo que le está pidiendo ¿Cómo no? Dígame, compadito Ah, hola Martín No, hombre, ya no la traigo Me la pides bien, me la pides A tu amor le nacieron alas Volará, volará, volará La guarida que hay en mi alma Poquito a poco te has alejado Como la lluvia huye al verano Mande Amor de papel ahorita va, claro que sí Ahorita viene Javi para que se la cante Sí, claro que sí Vamos a cantar esta canción que se llama Dice así Cumbia de la Paloma para el amigo presente aquí Despacito vamos a cantar la moneta Dice así Vamos ¡Vaya! ¡Huepa que es! ¡Lama! ¡Sobroso, sabroso! Va a bailar la cumbia Va a bailar y a gozar la cumbia La cumbia de la paloma Corroco, corroco, corroco Corroco, corroco, corroco Te gando a su palo, te gando a su palo Te gando a su paloma que se ve pa' la loma Corroco, corroco, corroco Corroco, corroco, corroco Te gando a su palo, te gando a su palo Te gando a su paloma que se ve pa' la loma ¡Huepa que! ¡Ay palomita linda! Te fuiste ilegalte a palomita Ya no volverá ¡Vama! ¡Vama! ¡Huepa! El rato fue el palomo El rato fue el palomo Que a la loma se ha ido Corroco, corroco, corroco Corroco, corroco, corroco Corroco, corroco, corroco Te gando a su palo, te gando a su palo Te gando a su paloma Abandoné el espíritu Corroco, corroco, corroco Corroco, corroco, corroco Corroco Te gando a su palo, te gando a su palo Te gando a su paloma Abandoné el espíritu ¡Epa! ¡Sabroso! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Epa! 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 ¡Iessi! ¡Chá! ¡De la Crispín de Villos! Va a bailar la cumbia Va a bailar ya con Sanlaguna La cumbia de la paloma Corroco, corroco, corroco Corroco, corroco, corroco Te gando a su palo, te gando a su palo Te gando a su paloma Que se ve pa' la loma Te fuiste palomita linda y me dejaste solito Ya no volverás a ver, le rompiste el corazón Y se lo hiciste chiquitito, chiquitito Uh, 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 uh ¡Fue porque! Coroco, 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 coroco Coroco, 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 coroco 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 Amor, claro que sí Jumbia de la Paloma, con mucho precio A ver, Angélica Angélica y Amilet, ¿dónde está Angélica y Amilet? Angélica y Amilet, aquí está la creencia De todo se le perdió por ahí Angélica y Amilet No lo entendiste, órale Los recuerdos, claro que sí Dedicamos precisamente La canción La canción Julián, el pájaro Memo y Torín La canción Julián, el pájaro Ahí sí le dicen el pájaro, pero ¿cuál es la canción? Saludos para Toñis y Cuate Y 65 y más Ah, es lo que dan allá ¿Ves que ellos? ¿Dónde está Paco? Ahí estás, compadito ¿Ya llegó papá? ¿Y saben quién soy yo? Paco es papá Y yo soy su abuelito 65 y más Ya me dieron la credencial Eh, ya me lo cumplo 65 Fíjense Pero así como me ven, así mira Me ven las piernas todas peludas No, no se crean Les voy a decir cuantos años tengo Nadie sabe, pero permítame Dígame El borracho sin calzón Ay juezú Sí, ahorita la tocamos, claro que sí Palabrando Ahorita, espérate Espérame Les voy a decir cuantos años tengo Ya ustedes deciden si no Tengo Sí, soy suegro Sí Tengo 58 años Sí Mi compadre Paco es más chico que yo Mi compadre Paco tiene Un poquito Como cuatro años más Cinco menos Sí Y mi compadre Celso No, pues te parece a Santo Clos De las barbas acá Aquí presente, compadre Dice mi compadre Tiene 65 Y ese día le dieron la credencial Sí No, no Muchos amigos ellos Puros amigos Dígame Tacos La de la dinastía Murillo Claro que sí Claro que sí No lo entendiste Están pidiendo esta canción Lo recuerdo en la brasa Claro que sí Un saludo muy precisamente Dedicada para Junior De los gorrosos De Cometas Y su hija Y para su amor Güera Pilocas Dice Esa mujer Esa mujer Le vamos a tocar a esa mujer Salud muy precisamente Para Para Canen De la Santa Cruz, Colombia Y Jorge Y la canción de Tumba la mata No, esa también tiene Paco Esa la canta Paco Tumba la mata Tumba ya Tumba ya Hoy te la toca Paco Dice así Vamos con esa canción Dice así También ahorita Bueno, no entendiste También Vámonos Aquella noche Que estaba yo en el baile Te vi bailando en los brazos de aquel hombre Y al ver que te besaba Comprendí que te perdía No imaginaba Lo mucho que sufría Si mis lágrimas salían Era porque te quería Salí corriendo por fin de aquella fiesta Pero la música hizo que me detuviera Fue la canción Fue la canción Que más a ti te gusta Con tal motivo Humildad Si lo saben Lo van a ayudar Dice así Bonito dice Que más a ti Que más a ti te va a ayudar Que más a ti te va a ayudar Y traicionera Pero sé que un día pagas Y en esta vida las cosas cambian Cuando saliste por fin de aquella fiesta Tú me miraste y luego me dijiste Sin importar de nada, yo nunca te he querido No dije nada de un solo pensamiento Que hacía sufrir mi alma, era que te marchabas ¡Vamos a ver tu pedacito de instancia, machín! ¡Qué bonito! Pero sé que un día pagas Y en esta vida las cosas cambian Con sentimiento y cariño para ti, mi amor Que me diste hasta lo más profundo de mi ser A ti te canto esta canción, para ti, mi amor Y que nunca te olvidaré Porque fuiste mi primer amor Te conocí en el cerro de la Indepe Y allá me engañaste, allá en el cerro, en un baile Pensabas que iba a ser igual De siempre Pero las cosas cambian Y aquí estoy Era un jovencito yo De 16 años Me había enamorado por primera vez De una chica muy guapa Y resulta que la veo en el baile Abrazada de otro chavo Era en un baile de sonido Estaba tocando sonido murillo Yo estaba muy jovencito Y la había abrazada La estaban besando Se me salieron mis lágrimas Y lloré, lloré Y lloré, lloré, lloré Desesperado Qué feo se siente, ¿verdad? Pero encontré Pero Dios le regaló Ahora que es mi esposa Una mujer espectacular Una mujer divina Que me dio cinco hijos Uno de ellos Al ratito llega Y el otro Que nunca se dedicó a la música Pero que hoy Ya viene conmigo Eduardo Este es otro Este es otro De mis retoños El Catilla El Catilla Aquí está ¿Qué canción quieren? El Borracho Sin Calzón ¿Sale El Borracho Sin Calzón? Muy bien, Brandon Y ahorita tocamos La de No Lo Entendiste Y el Huepa ¿Qué? Huepa Huepa ¿Qué? Los Recuerdos para el Profe Muy bien Ahorita va Dígame, amigo Saludos oficialmente Dedicada para Saludos para toda la Indepe Cumbia de la Cerveza Esta es la Cumbia de la Cerveza Sí, 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 sí Si tú la tomas Ya no hay tristeza Si tú la bailas Ya me da alegría Esa, esa, esa Hijo, se me... Me la pones cara Pero para la próxima Te la toco, sí Porque no me acuerdo Es que se me olvidan Se me olvidan las canciones Las tengo que traer anotadas De veras Ya me está Dando el Jaisme Sí, compadre Tomámonos El... A ver cuál El borracho Órale, ya está Vámonos Dígame Dice Por hoy Karim, Irma, Hachi Miriam, Alan Y Ali Christian Y todo el mundo de Ar Los reguinetes En la zona 13 Traigo un calabazerrón Traigo un calabazerrón Cinco viejas bailadoras A comenzar el parrandón Cinco viejas bailadoras A comenzar el parrandón Ya cuando raye la aurora Estoy borracho y sin calzón Y el sabor De la cumbia Miriam Salud especial Y Ceci Jessy Chac La Cris De Viño Y la esencia Vallenata Salud especial Cuando el sol se ha desfrutado En lo alto de la montaña En lo alto de la montaña Cuando el sol se ha desfrutado En lo alto de la montaña Es que el cumbia pero alegre Abraza a su negra dorada Se acuesta pero no duerme Porque la cumbia lo llama Chiquis Bueno y como la goza En el topo Colombia Brandon Escuchalo Ravi Efraín Un aprecio Bueno y Patricia Delgado Apodácar Apodácar Nueva York Claro que si Perdí hasta las abarcas La mochila y los tabacos Ya perdí hasta las abarcas La mochila y los tabacos Y la botella de contra Con que las patas me frotaba A mí más que flota el gallo Que canta en la madrugada Bueno y ¿Dónde está la raza de la campana Colombia? En Guadalupe La raza de Juárez Un saludo cordial La Indepe Colombia Saludos La Evolución El Topo La Mezcoa Saludos para la raza de la Coahuila Saludos Y el sabor especial Para el vino De la Sertuche Y el tremendo Juan Que goce la cumbia De la universidad Y este es el sabor 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 de la cumbia ¡Woo! ¡Animé! ¡Woo! Lloré, lloré, lloré ¿Por qué te fuiste? Si mi pobre corazón no puede olvidarte Es preciso Si tú quieres dejarme Si te va de mi amor Yo tendré que acostumbrarme Es verdad que tu amor Fue el más grande, el más tierno Fuerte fue lo mejor Que no tuve momentos Más gratos y buenos Que los que me dio tu amor Y que a cada momento Y en todas las cosas Que miro Te encuentro Más no puedo olvidar Que son todos recuerdos Y a mi lado no estás Y a mi lado no estás Venir Venío Los lugares comunes Los detalles pequeños Son aquellos que duelen más Y la calle sin ti Nuestra casa sin ti Para mí todo es soledad Y tu olvido lastima Y me obliga a vivir Sin querer esta libertad Porque cuando te fuiste Me cortaste las alas Ya no puedo volar ¿Cómo dices? Los recuerdos Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Oh, 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 oh Y que a cada momento Y en todas las cosas Que miro Te encuentras Mal no debo olvidar Que son todos recuerdos Y eso me hace llorar Llorar porque no estás aquí mi amor La pájara, un saludo especialmente, claro que sí Saludo especialmente, especialmente la pájara Y puro Indepe, claro que sí Para Tony Memo, en la Indepe, Colombia Para los depravados de la, ¿qué? De Villaguares Depravados por ahí presentes, creo que sí ¿Qué me dices, amiguito? Es que no te escucho por ahí Amigo, ¿qué me dices? Desde la Campana, Colombia La tierra de Celso Piña y su ronda Bogotá Aquí presente, compadre, claro que sí Mande Corazón Deja de llorar Ahorita que hay una carta que se las cante No, no se crean, ahorita va Vamos a tocar esta canción que están pidiendo Y luego la de Amor de Papel O de una vez Amor de Papel Bueno, Amor de Papel de una vez A ver, acordonista Amor de Papel, por favor Es que el acordonista trae todo Más o menos ahí No lo entendiste, también la vamos a tocar Claro que sí, por supuesto que sí Amor de Papel Amor de Papel Para Papel Amor de Papel Es mejor Desterrar ese recuerdo Que hoy te hielen Ten tristeces Corazón Sé que te hace mucho daño Y ya no te conviene No hay razón Para seguir esperando Salva la que nunca viene Olvídala Ella es un amor de papel Deja que se vaya con él Nunca el amor hace entender Aléjate de esa mujer Ella no te puede querer Solo entiende de carne y piel Por eso te hace padecer Es un amor de papel Amor de Papel Corazón Deja de seguir llorando Llama a quien te quiere Por favor Corazón No derrames tanta llena Ella es una quimera Corazón Sé que te hace mucho daño Y ya no te conviene No hay razón Para seguir esperando A la que nunca viene ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Olvídala 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 Deja que se vaya con él Nunca la podrá Se entiende Aléjate de esa mujer Ella no te puede querer Solo entiende de carne y piel Por eso te hace padecer Un amor de papel Es un amor Es un amor de papel Gracias Mucho cariño la que sigue para aquí, para el amigo Amor Fue la segunda que tocamos Acuérdate Por favor Sí, sí, sí Ya le comencemos con la de Ahorita vamos más y más El pájaro sin son Claro que sí, ahorita la tocamos Que chille la cacerola Que chille la cacerola La de magia Claro que sí Para Coche, Changue, Angelín, Dani El pájaro sin son Le quiere, ahorita la tocamos por ahí Vámonos, dice así Ay, qué tristeza me da Cuando me acuerdo que fuiste mía Siento nostalgia al pensar Y recordar esos bellos momentos Cuando tú eras mía Pero me pongo Sufrí con tu cariño Y tanto amor que te di ¿De qué sirvió? No lo entendiste Y tanto amor que te di ¿De qué sirvió? No lo entendiste Que soy lo bonito Que soy lo bonito Que soy lo bonito ¿Sabes si? Que tú quieres Que tú quieres Que bonito Que bonito Y donde quiera que estés Siempre te recordaré Y donde quiera que estés Siempre te recordaré Para Javi y Nancy Quieres volver Ya para qué Ya es muy tarde Sigue feliz Quieres tu camino Que Dios te cuide Quieres tu camino Quieres tu camino Quieres tu camino Y donde quiera que estés Siempre te recordaré Y donde quiera que estés, siempre te recordaré Conocidos Muchas gracias, claro que sí Salimos precisamente para Colías, que nos acompañan Y también para Erika, que nos acompañan, claro que sí Para todos ellos que nos acompañan De parte de la raza de la adicción Por supuesto, claro que sí Dígame, amigo Come a Grecia Eso que maestro Claro que sí Bueno A ver, ¿qué otra canción están pidiendo por ahí? Come a Grecia Pues es que esa A ver, un cachito de la cumbia Grecia A ver, cachito, vámonos Cumbia de marzo Si la intempia está llena Prende la vela, prende la vela, prende la vela Ya, prende la vela Mande Vámonos con esta canción La de cumbia Grecia Porque la cumbia Grecia Cumbia Cumbia Grecia 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 ¿Dónde están esas palmitas para arriba? A ver Vaya Palmita para arriba Palmita, palmita Palmita para arriba Y dice Huepa 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 Vamos a ver la cumbia, dice, cumbia cuepa, váyate el sabor ¡Cállate, Silván! ¡Vamos! ¡Jueve! 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 ¡Sabroso, sabroso! Ese inventó a bailar En esta noche del cumbia Ese inventó a bailar A ritmo de traca y cumbia Lazy, Lazy, Lazy Baila o sabrera, esta joven abuela Baila, joven negra, un día de mi tierra Lazy, Lazy Bueno y este André Indepe y las horas 13 Reguiletes y Ploco presente Para Chaneque, Cache, Angelillo De los depravados Baila la cumbia, cumbia Baila, baila, baila de sabor Esencia vallenata Para Javi, para Nancy De la 13 de mayo Te presentamos Con la sonidera Jopake Los timbales Omar Hernández La cátedra en Monterrey Vaya que sabor Mira que sabor En toda la raza Y en la campana de Colombia En la Indepe En la Coahuila Y en todo Juárez Como en la cosa Y donde está la racita que le va a los tígeres Y donde está la gente que le va a Monterrey Claro que 10 Y en América Y los sultanes Yo soy sultán Vaya que sabor Mira que sabor Tres, si te invento a bailar En esta noche de cumbia Tres, si te empieza a bailar A ritmo de caga y tumba Tres, si, 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 si Baila cumbia negra, cumbia de mi tierra Baila cumbia negra, cumbia de mi tierra Solidera Solidera de Colombia que se está Sol, Jueva Y el maestro de acordeón Adrián Un tirito papá, un tirito pa' que goce la gente cumbia empera De Monterrey Un tirito de acordeón pa' que lo goce Humberto Pavón ¿En dónde? Con el sonido Y el sonido, sonido Kiss Y en Monterrey, sonido Murillo Y el sonido Vallenato Y el 27 de mayo, en Santa Catarina, la abuela goza ¿Ha quedado Roberto? La cobra de ahí, sí Dile, ok Bueno, ¿están pidiendo que hay más canciones? ¿Mande? La de mentiras, mentiras, la está pidiendo aquí el amigo La de magia Esa canción ahorita que vengan los reyes la van a cantar ellos La de magia, para que se acuerden Sí, no, 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 pero es que el que la grabó fue Cata, no yo Cata la grabó con su voz, más que piensa que soy yo, pero no A ver Saludos por ahí para Juan, para Mirna en la Sartuche Para Jessy, para Javi por ahí que nos acompañan de la 13 de mayo Para Jess, por ahí para Chuck, de la Cristina Treviño Un saludo especial por ahí para ellos, ¿sí? Adelante Cabo Min, te escucho, adelante Cabo Min Mande Ahorita viene Cata No, yo no la puedo cantar esa No me sale, bueno, te voy a cantar un cachito Un cachito Un cachito, un cachito, compadre Ya Quique Quique Sí, 35 años de carrera, imagínense Pues, qué bueno Diosito lo bendiga y le dé muchos años más para seguirles cantando todavía Dígame amigo Claro que sí Vamos a cantar un cachito acá a mi amigo Brandon Que quiere la de magia, pero poquita Yo no me la sé muy bien, pero ahí va más o menos Esa es chiquita, ya sigue El pájaro de la evolución Oye pájaro, un saludo para ti con mucho cariño A ver, dale un paquito de la magia Vámonos Dale un cachito nomás ahí para no quedarles mal a la raza Sus caderas son sinuosas y amables Movimiento curvo y lino y sinuante Puñegu intentando imitar su talle Hago magia pa' encantarle Lunita, lunera, mi amor robó La casa velera que me estrujó Lunita que a pesar es drogados En mago y poema lo convirtió Magia para que en mi lecho Te sopló el tal alborado Magia pa' poder sublime Arrime de tus pestales Magia pa' para que te alejes Magia pa' para tu alejarme Y se se te da a ocurrirte Y nunca puedes olvidar Lunita, lunera, mi amor robó La casa velera que me brujó Lunita que al besar es drogados En mago y poema lo convirtió En mago y poema lo convirtió ¿Por qué no sé cuándo duele de mi alma? ¿Por qué no borrarme la tristeza? Madre, honey, poema lo convirtió Magia para que en mi lecho Magia para alejarme Magia pa' subirme al cielo Pa' entender tu carne Magia para que en mi lecho se sorprenda la alborada Y si se nota, te dime, nunca puedes olvidarme Lunita, lunera, mi amor robó, la casca velera que me brujó Lunita que al besar es robador, el mago y poeta lo convirtió Y de lunera, mi amor robó, la casca velera que me brujó Lunita que al besar es robador, el mago y poeta El mago y poeta lo convirtió Muy bien, bueno, más o menos, les aseguro y les prometo que es la primera vez que la canto Es que esa canción la grabó, mucha gente piensa que es de mi voz, pero es la de Javi Fue la primera canción que él grabó para que la gente lo conociera, la de Magia Fue la primera, y al ratito que vengas que la cante otra vez Muy bien Mentiras, mentiras Ahorita va, ahorita va Brandon Brandon, espérame, Brandon, mira Ya te complací con varias canciones Y te voy a seguir complaciendo, pero acuérdate que hay más gente que está pidiendo canciones ¿Sí, compadito? De ahí sigue De ahí sigue ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Huepa, 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 huepa Ya tenía muchos que no les hacía así Huepa, 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 huepa Dígame Cumbia Bueno A ver si es cierto, sobre, sobre, pero bien sabroso Dice Dice Un, dos, tres Más fuerte, más fuerte Cumbia Con los vallenatos Ya quemé todas tus cartas, que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa, que eludir no hagas solvención Las leí por última vez, y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé, comprendí lo que me decían Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume al fuego, aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscan, creo que te ligas Sigue la cena por donde te guiaron Consume al fuego, aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscan, creo que te ligas Sigue la cena por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Ya quemé todas tus cartas que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa que eludir no hay que hacer presión Las leí por última vez y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé comprendí lo que me decías Consume al fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscan aunque te lian, sigue la cena por donde te guiaron Consume al fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscan, creo que te lian, sigue la cena por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras 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 Ahí quedó, mentiras, mentiras Quizás ahora esté pensando un poco en mí Tal vez te haga falta para hablar Para reír o para pelear O simplemente para estar conmigo Para ti muchachito oriental Quizás ahora esté pensando un poco en mí Tal vez te haga falta para hablar Para reír o para pelear O simplemente para estar conmigo Y yo que hace un rato, un rato de dormir Batico con mi armada sobre ti Le confesé que hoy te extrañé Que te quiero y que tú no me creas Que no te da, que no compares Que no te haga dudar Si alguien te falló No lo haré jamás Voy a ser fiel Como el sudor sobre tu piel Haré contigo una nueva historia Que no he vivido jamás Un amor de dos Un amor total Sentimiento y cariño Elisabeth Y Laura Vanessa Andrés Lissé Y Cachín Rondón, Chile Javi, Fue Topo con mucho río Lai, 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 lai Quizás Detrás de tu disfraz Está el amor Seguramente te descubrí Que el corazón No te escuchó Y te mueres por sentirme cerca Que no te dañe Que no compares Que no te haga dudar Si alguien te falló No lo haré jamás Voy a ser fiel Como el sudor Sobre tus pies Haré contigo una nueva historia Que no he vivido jamás Un amor de dos Un amor total La luz para ti Para ti, muchachito oriental Para ti que te quiero con todo el corazón Para ti, cariño mío Lai, 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 lai Lai, lai, lai Lai, lai, lai Quizás Con esto nos despedimos Se quedan con Paco Silva Muchas gracias por su atención Y muchas gracias Dale, dale, dale A ver ¿Quién es la cumbre de los saludos aquí el amigo? No, no, compadito Es que hay tiempo O sea Me paro, me paso Y luego siguen los muchachos Sí ¿Verdad que sí? Pues sí La cumbre de los saludos Ándale Un cachito de la cumbre de los saludos A ver, dice Claro que sí Para toda la raza que nos acompaña Muchas gracias, de veras Muchas gracias por estar con nosotros Para la gente de la 57 Colombia Que nos acompaña Claro que sí La raza de allá de De la Indepe Campana, la Arrisca La 5-2 Saludo cordial, creo que sí Por allá La 25 También, saludos Cumbia de los saludos, dice Saludos, dice El chino de la 20 Esta es La cumbia de los saludos Claro que sí Con mucho precio Dale Ahorita le vamos a tocar Claro que sí Cumbia Dice 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 Buen paquete Voy a bailar Voy a gozar A mis amigos voy a cantar Que por su apoyo Que por su apoyo y por mucho más Que en 20 años pude comprar Gabriel López Rey de Vallenato Y yo le canto Cumbia Símbolo Cumbia 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 de los saludos Cumbia Cumbia Todos vamos a gozar Cumbia 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 de los saludos Cumbia 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 Todos vamos a gozar Cumbia 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 Para toda la raza presente Para Memo Y el Torín Saludos para Toño Toño Cicuate El Chino El Tigre Mayor Para toda la raza De la Indepe Dedicada Especialmente también Para Brandon Jorge De Chapis Y el Beto De San Bernal De Michael Y toda la gente De Santa Cruz Colombia Que nos acompañan Para Brandon André Raúl Del Topo Saludos cordial La raza de los reyes Saludos cordial Plexi Con su cuchara El precio Para toda la gente De la Sartuche Colombia Que nos acompañan La raza de la Campana En la Indepe La Rizca La Rizca La 57 52 La raza de Juárez La Evolución La raza de la Coahuila La Nuevo León La raza presente En las 10 de marzo Presente Saludos En las 10 ¡Juepa! Oye Brandon Rabi El Red Como la cosa Ese tío ¡Pana! Cumbia 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 De los Saludos Cumbia 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 Nos vamos a gozar Cumbia 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 De los Saludos Cumbia Cumbia Nos vamos a gozar Y pa' que te goces Y pa' que te goces Y pa' que la goces Con la Cumbia Colombiana Este es el sabor Este es el sabor Que acabamos de gozar Este es el sabor Que vamos a disfrutar Bailando en la pista Sí Con los Reyes Con los Reyes Con los Reyes Vayanatos Compá Toca La Sonidera Dice Vina De la Certullia Colombia Para Juan Bumba Ahí quedó Muchas gracias amigos Hasta luego Muchas gracias Se quedan con La compañía de Ya llegó papá Paco Silva Dice así Pá